El primer micro detrás del árbol estaba. Sí, viste, y ustedes después le copiaron los videos cuando hacen la presentación de la pincha. No se pierda el video de hoy que hizo Gustavo. Me imagino, como trató un helicóptero. Anticipamos el otoño. Muy bien, la tiró en un pastizal ahí, la sacó de abajo. Bueno, vamos con el vivero de Elber, siempre con los tips y recomendaciones para tus plantas en el jardín o en el patio o donde sea. El vivero de Elber, vamos adelante. Bienvenidos todos, bienvenidas todas a un nuevo programa en el que vamos a hablar de plantas. Y hoy nos vamos a referir al asparagus sperenjeri, que es esta, o a veces mal llamado, el lecho espárrago. Mal llamado decíamos porque el asparagus o esparraguera es una planta que podríamos decir es una herbácea de exterior. Desarrolla muy bien en el exterior. Es una planta que es perenne, es herbácea, pero también puede ser cultivada en interior. Es una planta más bien colgante y hasta también la podemos utilizar como cubre suelos. Si nosotros utilizamos el método de propagación de estos ejemplares, que es por división de matas, podemos plantar a 30, 40, 50 centímetros entre planta y planta en una cobertura de suelo, tranquilamente también se puede utilizar para cubrir el suelo. Es una planta que se adapta a casi todo terreno. También por sus ramas, más que ramas, sus brotes, tiernos, herbáceos, largos, puede cultivarse como planta colgante, tanto sea en exterior como en interior. Por eso tenemos una maceta colgante que al dividir la planta para hacer una nueva, tranquilamente la podemos colocar en una planta como colgante, utilizarla como colgante. Y aquí tenemos otras alrededor porque si la ubicamos, por ejemplo, en maceteros grandes, que es 40, 50, 70 centímetros de alto, y la podemos mezclar con otra planta, tranquilamente es una planta que se adapta muy bien a esas mezclas. Decíamos que no es un helecho, pues florece, florece de color blanco, una floración muy chiquitita. Ustedes verán en las imágenes que estamos compartiendo que son flores hermosísimas. Por eso es interesante, cuando nos detenemos a observar algunas plantas, observarlas y mirarlas muy de cerca. Verán ustedes que las flores son muy bonitas, son de color blanco, dispuestas en racimos. Por eso no es un helecho, el helecho no florece. Y esta también, esta planta, luego de la floración, tiene un fruto, que es una valla. Una valla es un fruto carnoso en donde adentro están sus semillas. No obstante, la mejor forma de propagación es, como decíamos hace un minuto, división de matas. Sí decimos siempre que el sustrato, el sustrato, el suelo que nosotros utilicemos para cultivarlo en maceta o en el suelo, tiene que ser suelto. Y como es una planta que es muy bonita por la cantidad de hojas y un color verde intenso que tiene, es bueno siempre tener este sustrato con mucha materia orgánica. Y algo que decimos importante es el agreado del hombre y compuesto. Lo que nosotros queremos sostener en el asparagus o en la asparraguera es el color verde intenso que luego va a contrastar con la flor blanca. Pero para lograr ese color de hoja, necesitamos sí que el sustrato sea de muy buena calidad. Por eso, el agregado del hombre y compuesto, que con, además de los elementos nutritivos que tiene el hombre y compuesto, los microorganismos ayudan a que la planta absorba del suelo todas las sustancias nutritivas que necesita y así expresarse a través de sus hojas y flores como una planta de excelente calidad. Hoy quisimos compartir el cultivo del asparagus. Una planta interesantísima para tener en cuenta y muy fácil de cultivar. Gracias como siempre por acompañarnos en estos espacios. Es un gusto compartir estos momentos con todos. Muchas gracias y nos reencontramos.